Vamos a aplaudir los cuerpos, vamos a cantar Te Adoramos, una canción que está ahí también. Señor, te aplaudimos, reconocemos tu señorío, reconocemos tu autoridad y te bendecimos con todo nuestro corazón. Vamos a acercarnos a su presencia. Venimos hoy para adorar, reconociendo tu grandeza y santidad. Venimos hoy, venimos hoy porque en la cruz fuimos comprados por la sangre de Jesús. Confiadamente, confiadamente podemos ir ante tu trono, Padre, queremos unir. Te adoramos, te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos. Venimos hoy para adorar, reconociendo tu grandeza y santidad. Venimos hoy para adorar, reconociendo tu grandeza y santidad. Venimos hoy, por ver la cruz fuimos comprados por la sangre de Jesús. Confiadamente, confiadamente, confiadamente podemos ir ante tu trono, Padre, queremos unir. Venimos hoy para adorar, reconociendo tu grandeza y santidad. Te adoramos, te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos. Que tú eres Dios. Te adoramos, que tú eres Dios. Y declaramos tu poder, Padre de amor, una vez más. Te adoramos, te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos. Que tú eres Dios. Que tú eres Dios. Que tú eres Dios. Y declaramos tu poder, Padre de amor. A ver, dígame conmigo. Te adoramos, que se escuche su voz. Te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos. Juntos cantamos. Juntos cantamos. Juntos cantamos. Juntos cantamos. Que tú eres Dios. Y declaramos su poder, Padre de amor. Te adoramos, que adoramos. Y levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos. Y levantamos, que adoramos, que adoramos, que adoramos. Y levantamos, que adoramos, que adoramos, que adoramos. Y levantamos, que adoramos, que adoramos, que adoramos, que adoramos. Padre Dios, Padre Dios, te adoramos y levantamos hacia el cielo Nuestras manos, juntos cantamos, que es tu bebé Dios Y declaramos tu poder, Padre de amor Te adoramos, te adoramos y levantamos hacia el cielo Nuestras manos, juntos cantamos, que es tu bebé Dios Y declaramos tu poder, Padre de amor Padre de amor, Padre de amor Tú eres mi Dios, Padre de amor Una vez más, Padre de amor Padre de amor Padre de amor Padre de amor Poderoso, creador del cielo y de la tierra Nos estamos acercando también con un Dios personal que nos ama Y que busque una relación con nosotros Y hoy te adoramos Señor Vamos a levantar nuestras dos manos lo más alto que usted pueda Hasta arriba y dígale, vengo delante de ti para adorarte mi Padre Para bendecirte Para bendecirte, tú eres mi Dios Y eres mi Padre celestial y te quiero bendecir con todo mi ser Te bendigo yo Te adoramos Te adoramos Y levantamos hacia el cielo Nuestras manos Juntos cantamos Que tú eres Dios Que tú eres Dios Y declaramos Y declaramos tu poder Padre de amor Una vez más Tien veces más fuerte Te adoramos Te adoramos Te adoramos Y levantamos Hacia el cielo Nuestras manos Juntos cantamos Que tú eres Dios Padre de amor Y declaramos Y declaramos tu poder Padre de amor 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 Oh 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 Gracias Señor Y hoy te pedimos Que tu palabra venga a edificarnos A desafiarnos A llenarnos de fe De esperanza También porque no decido a confrontarnos A limpiarnos Y a darnos Señor una dirección nueva Para nuestra vida En el nombre de Jesús Y todos decimos en Mozalda Quiero pedirle que busque unas 40 personas A quien darle un abrazo Y decirle que bueno que estuviste esta mañana aquí Anímelo, salúdelo, conózcalo Si nunca lo ha visto pues preséntese Y vamos a conocer a alguien esta mañana Vamos a seguir adelante Con nuestra Gracias